Para el Instituto Mexicano de Competitividad, una de las principales barreras para el desarrollo económico y social de México es la desigualdad educativa. Diferencias en el acceso, recursos didácticos disponibles, la infraestructura y la calidad educativa a la que se accede. En México, de cada 10 estudiantes, 9 llegan a la secundaria, 7 si son de habla indígena y 6 si tienen alguna discapacidad. Y solo 1 de cada 3 jóvenes llegará a la universidad. La cifra se reduce a 4 de cada 100 entre las personas con alguna discapacidad y a 3 de cada 100 entre aquellos que hablan alguna lengua materna. Lo primordial que hay que reforzar son sus derechos. La educación que tenemos es adultocentrista, es decir, está basada en los intereses, deseos, primero del padre y de la madre, después en los planes y programas hechos por la Secretaría de Educación Pública por adultos, hombres mayormente, y eso quita toda suerte de privilegios y derechos que le corresponden a los niños y niñas. Uno de los ODS de la Agenda 2030 es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Cuando los niños no adquieren las competencias requeridas para el aprendizaje, enfrentan mayores dificultades en su adultez, estableció la UNICEF. Por otro lado, a través de una encuesta del INEGI en 2020, indicó que 6 de cada 10 jefas o jefes de familia contaban con estudios de primaria o secundaria incompleta, que el 61% de los hogares donde residía al menos un niño de 5 a 11 años que no asistía a la escuela, eran nucleares y poco más de la tercera parte eran hogares ampliados. ¿Qué tanto acompañamiento se les está dando? ¿Qué tanta información se les está dando para que esto sea transmitible? ¿Qué tanto se trabaja con los docentes todos estos temas para que ellos de verdad lo internalicen y entonces lo puedan transmitir? Además, la brecha educativa en adultos, la brecha de falta de empleo y salarios dignos, también debe cerrarse, pues afectan directamente a la oportunidad de una educación formal de los menores. En Tehuacán, según el INEGI, el 51.9% de la población de 15 años en adelante abandona sus estudios para iniciar con una vida laboral. La brecha se comprueba cuando el 27.8% de la población solo estudia hasta la primaria, frente al 16.8% que llega a una licenciatura. La percepción epistemológica de especialistas en educación cuestiona el peso e importancia de la educación formal frente a los retos actuales y los resultados obtenidos de los modelos de enseñanza-aprendizaje pasados, así como de los intentos por una escuela mexicana diferente. Independientemente de este debate, ¿hay algo más que los niños deban aprender? Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.